Hola, yo soy Sarit Valencia, soy profe de la Facultad de Ciencias Humanas y hoy te quiero invitar a diligenciar el cuestionario de riesgos psicosociales que nos harán circular en el mes de julio aproximadamente. ¿Qué son los riesgos psicosociales? Son condiciones laborales que influyen o pueden influir en que nosotros nos sintamos bien emocional y físicamente en el trabajo. Por ejemplo, factores psicosociales pueden ser la carga laboral, la cantidad de trabajo que tenemos, la calidad del trabajo que se nos exige, el equilibrio entre nuestra vida personal y nuestra vida laboral y por eso diligenciar el cuestionario de riesgos psicosociales es nuestra oportunidad para hacernos escuchar, para visibilizarnos y para que nuestra institución pueda generar programas que nos ayuden a reforzarnos y a protegernos de no sufrir de problemas de estrés, problemas osteomusculares, angustias o fatigas. Así que, bienvenidos a diligenciar el cuestionario de riesgos psicosociales. ¡Gracias!